Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate, acóplate y ponte cómodo, sabes que esta es tu casa, tenemos un vídeo hoy, bueno, no sé si decir insultante, pero me ha sorprendido tanto que he dicho, tengo que hacer vídeo, os lo tengo que enseñar, que pasada de físico, que locura, o sea, creo que vamos a llegar a un punto de no retorno, como aquel que dice, pero bueno, ya sabéis, vamos al vídeo y, por favor, suscribiros porque el canal del Nota mola, y no lo digo yo, lo dice Nota mola. Todos recordamos la primera versión de 212 de aquí de Keown Pearson, donde ya presentaba una estructura maravillosa, a mi entender, creo que era una de las estructuras más agraciadas que teníamos para la categoría, y sobre todo, el principio de ese criterio que tenían con esa turra que nos han dado constantemente sobre el físico en X, pues Keown Pearson era el representante perfecto de lo que era esa estructura. ¿Qué pasaba con Keown Pearson? Que todavía no se estaba asentando en la categoría de 212 porque venía de Classic, compitiendo de tú a tú con Kerry's Bayo, uno de los top también del Mr. Olympia, vemos que sí hay una diferencia, tanto de estructura, por una parte, a favor de Keown, pero Kerry's Bayo, esa calidad muscular y esa profundidad la tenía por encima de Keown. Keown Pearson, obviamente, no es tan estético, no es tan bonito, pero si vemos una piel más curtida, un físico también más curtido, y Keown, pues, es que es un cabrón, Keown este, es que encima es buen posador. Y ese encapsulamiento del hombro, lo veréis ahora, si es que os lo tengo preparado yo, porque quiero que lo veáis luego, es que os vais a quedar flipados. A mí, personalmente, Keown Pearson me parece que necesitaba más densidad en el tema de la espalda. Si analizamos un poquito su evolución, tenemos que tener en cuenta una cosa con el tema de los físicos. Sabemos que en el mundo del culturismo hay, pues bueno, evoluciones para bien y para mal. Aquí hay evoluciones de físico muy buenas, pero también hay una negativa que afea un poquito lo que es el físico. Pero ya sabemos que no hay físicos perfectos. Aquí Keown tiene una diástasis que ha aumentado. Al aumentar de tamaño, al tener más comida, el trabajar y el crecer más el músculo, porque al fin y al cabo, con muchas cosas crecen todos los músculos, pues esa diástasis se amplía. Pero sí podemos ver que hay un Keown que ha mejorado bastante en tamaño, en amplitud, en profundidad. La separación del cuádriceps, incluso el saltorio mucho más profundo. Vemos ese bombeo más grande de las piernas, también los brazos mucho más hechos, más separación en los brazos. Veo también un mejor trabajo de posing, con un trabajo de la caja torácica bastante bueno, con un vacuum más pronunciado todavía. La cintura manteniéndose. Aparte que la diástasis ha aumentado, pero la cintura no ha ensanchado una mierda. Y es algo que verdaderamente me sorprende. Y es algo de este físico que dices, joder tío, con lo bien que aumenta el tío y que todavía la cintura no la toque. Pero bueno, tenía que tocar más la diástasis, que eso sí, es un punto negativo. En expansión dorsal, sí vemos ese cambio. Ese cambio tanto de posing como de calidad. Incluso tenía una ligera simetría entre las piernas en esta pose. Y en los dorsales sí tiene también una ligera simetría. Pero gracias al posing lo está corrigiendo. Ahí, en la foto de la izquierda, veis como está un poquito mal colocado. Y por eso también se le ve un dorsal un poquito más ortopédico que otro. Pero el pectoral, el brazo, el dorsal más lleno, la pierna más llena. O sea, una evolución considerable también en esta pose. En el side chest, yo me he quejado siempre de que no apretaba el brazo. Para mí es una putada con el buen brazo que tiene este tío. ¿Por qué coño no lo aprieta? Y la mierda del encapsulamiento ese, pues le afea bastante. No voy a decir que no. Pero yo veo aquí una diferencia de tamaño considerable. Incluso en la izquierda podéis ver un poquito de gine. Y algo súper curioso, que si os fijáis en la cara, parece que no está en definición. Que está siempre rellenito. Es lo curioso de Kim Pearson, ¿no? Por eso dicen que cuando le ve en la cara, pues no se creen que vaya a competir. Porque es que no, porque es que está rechonching el tío. Parece que se ha comido ahí unos donuts. Es lo gracioso de Kim Pearson. Y bueno, aquí yo creo que son frames completamente diferentes y que en la derecha no ha terminado la pose. Porque prefiero mil veces más la pose de la izquierda. Pero salvando también ciertas diferencias que os podré comentar en otros vídeos. Si vamos a la espalda, yo aquí sí veo un trabajo en la parte posterior de las piernas, en el glúteo. Bueno, en la espalda ha habido una amplitud, pero la falta de profundidad, sobre todo en el trapecio, y que no me gusta cómo ha desarrollado ese posing, no me gusta el posing de esta expansión dorsal. Considero que lo que hace es, sobre todo, empeorar las inserciones de los músculos, entre ellas el trapecio. En la izquierda se ve un poquito más densa que en la derecha y en la derecha más amplia. Pero con el precio del trapecio superior, que se ve completamente plano. Y no hay densidad ninguna ahí, ¿no? Aparte que yo las manos, como las tiene colocado en la izquierda, me parecen horribles. Pero en las piernas sí podéis ver una diferencia muy grande la de Keion Pearson, ¿verdad? Si nos vamos al doble bíceps, el doble bíceps sí podemos ver ese tamaño extra. Tampoco hay una gran diferencia, si acaso un poco en los brazos y en la zona baja de la espalda. En la parte derecha yo sí veo un poquito más amplio. En las piernas, sobre todo, veo la mejora. Pero no veo que la espalda haya mejorado como ha mejorado los otros puntos, porque los otros puntos están bastante bien. Aquí, en el más muscular, sí os digo que sí hay mejoras. Y otra vez, la rabia en la pose de la izquierda. ¿Por qué coño no me aprietas el brazo? Apriétame el brazo, tío. Si tienes un brazo ahí, dale a la hostia. Tienes una separación que te cagas. Lo estáis viendo en la parte derecha. Una separación y un brazo súper denso. Es un físico denso. Este tío es parecido a un Flex Weller actual. Esto es, salvando las diferencias, es brutal. Lo que pasa es que, bueno, que esa diastasis no la tenía Flex Weller. Es como una mezcla de Phil Weller. Sí, os lo voy a decir. Nada, y ahora os tengo que comentar lo que ha evolucionado para este año el nene. Y ya estamos viendo aquí un Keon bastante más redondo, muy lleno, con más separación. Y bueno, esto ya es insultante. Esta línea a mí me parece insultante. Qué isquio tan redondo. Qué amplitud y qué mierda de cintura tiene. ¡Buah! La leche, cómo va a presentarse este año Keon. Si llegamos y lo vemos de frente, con la misma línea en X, pero todavía con más avances. Mayor profundidad. ¡Mayor calidad! Ese isquio es que me está quedando flipado. El glúteo estriado a semanas de competir, donde nunca se le ha visto así en estas semanas previas a la competición. Una espalda que ya empieza a coger esa densidad necesaria. Los isquios para mí han mejorado una auténtica barbaridad. Y la espalda también. Lo que os tengo que comentar es que todavía no me gusta cómo finaliza esta pose. Pero estáis viendo por la calidad de la piel, esa profundidad que ha ganado muchísimo, muchísimo en la espalda baja también, en la zona del trapecio alto. Señores, yo veo esto muy difícil de batir. Con esa pedazo de expansión que tiene, que incluso ha ganado mayor profundidad en la zona del trapecio, veo que va a haber un despunte claro a favor de Keon. Y sí, diréis, ¿se va a pasear por el 212? Nunca es un paseo porque nunca se sabe cómo vas a presentarte ese día. Lo mismo retienes y se acabó la movida. Pero a día de hoy no veo competencia todavía para el número 1 en 212 libras. Me parece que ya tiene una superioridad un poco distanciado al resto de competidores. Y ya sabéis, dentro de poco haré una comparación de todos los competidores de la categoría 212 para analizarla y compararla. A ver en qué puesto puede quedar cada uno y qué cábalas tenemos para el Mister Olimpia. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el NOTA. Y sé muy bien de lo que hablo.